El Colegio Particular Mixto Juan Pablo II, con 25 años continuos de servicio a la educación camireña, se complace en anunciar el inicio de esta nueva gestión educativa con sus niveles inicial, primario y secundario. Las inscripciones ya están abiertas. Tome nota, este dato le interesa. Nuestros niños en el nivel inicial reciben una enseñanza adecuada, con un proyecto educativo innovador, orientación informática inglés en el nivel de nidito a partir de los tres años de edad, educación integral en valores y deportes. En sus niveles primario y secundario, el Colegio Particular Mixto Juan Pablo II ofrece una educación con altos estándares de calidad, cimentada en el respeto, la solidaridad y la responsabilidad. Forma a sus alumnos como seres humanos íntegros, analíticos y críticos, para que se constituyan en agentes de transformación social y procura el bienestar y el desarrollo personal de docentes y administrativos. Desarrollamos acciones educativas dentro del enfoque pedagógico en vigencia, orientada a la formación humanística y técnica de los alumnos para su integración al campo laboral. Somos el orgullo del deporte camireño por ser sus mayores representantes en certámenes estudiantiles a nivel departamental y nacional. Contamos con un proyecto integrador, familia-escuela, con muy buenos resultados, banda de música estudiantil, infraestructura adecuada, aulas con aire acondicionado, servicio de wifi y una excelente ubicación céntrica en la ciudad. Horario de inscripciones de 8 a 12 y de 14 y 30 a 18 y 30 horas. Nuestra dirección, calle Capitán Ustares, entre Avenida Bolívar y Avenida Buch, Colegio Particular Mixto, Juan Pablo II, al servicio de la educación camireña.